Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más de una gameplay de Airsoft aquí en Campo Seco del Valle Hoy, con esta maravilla que está haciendo casi sus 50-60 metros Es una locura, me ha sorprendido muchísimo, estaba aquí con varios compañeros, lo estábamos probando Y nos ha sorprendido a todos, gratamente, porque sus 55 metros ya está pasando Voy con HPA, eso sí, creo que influye bastante Espero que os guste la partida, si es así ya sabéis, dejar vuestro like, comentar y suscribiros al canal que es gratis Me ayuda muchísimo, dentro vídeo y empezamos Joder BOOOO Joder Le da, le da, le da Qué bueno, cabrón Sigue Cubre, cubre No ha petado, no ha petado Muerto ¿No? ¿No ha petado o tenía que petar? ¿No ha petado o no ha petado? No ha petado, pero bien parado No, pero creo que el mes se tiraba, ¿no? Ahí va Muerto Muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto Recargo Recargo Estaré muerto Muerto Buena campeón Buena, campeón Buena, buena Buena aquí Grande, tío Muy buena ¿Dónde? Aquí, coca Métete, métete Hay uno aquí al lado con escopeta Hay necesario Hay fardos aquí Hay uno al lado De lado Viene, viene uno por la derecha Por la derecha Madre mía, me he colado, tío Y me he vuelto No sé si ahora rebote, pero creo que me ha dado No sé si rebote, no, pero me voy Perdona, rey Le he reventado Recargo, 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 recargo Cubre, cubre aquí, cubre aquí Voy Hace Métete Me he dao Veo? Me he dao ¿Estás vivo? Sí señor ¡Volente! ¿Estás vivo? ¡De lado! ¡Cabeza! ¡Casi me mato con el neumático! ¡Bueno! 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 hay que escapar del control policial vamos por izquierda vamos a la pared si lo he dicho es porque no le hago nada amigo como se ponen 4 ya es la costumbre si lo he dicho es porque no le hago nada si no se que no voy por el bosque grande un tiro navaja que grande hay gente que a la izquierda en la casa de la izquierda de leche perdón estoy contigo por aquí un tiro en abajo y ¡Suscríbete al canal! 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 Buena cabrón, grandioso